Amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Nos estamos transmitiendo todo el equipo de producción de TV Nicolaita en este momento desde las instalaciones de la Facultad de Odontología. Llegamos de esta manera al anfiteatro. Tenemos el anfiteatro y el responsable, el coordinador del mismo nos recibe. Siempre es un gusto saludarlo. Es el doctor Arturo Velasco López. ¿Qué tal, doctor? Me da mucho gusto saludarle. Felicidades por esta nueva edición de la Expo Anatomía. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu visita y la de tu público. Nos sentimos muy orgullosos que en esta ocasión tan especial, con varios eventos a la mano, nos estés visitando. Es un gusto y siempre. Ya tuvimos la oportunidad de platicar alguna vez con usted y sobre todo que nos dé esta exposición. Vamos a pasar para que nos explique. Vamos a ingresar en este momento al anfiteatro. Es el anfiteatro Jesús Villagrán Uribe. Insisto, el coordinador del mismo es el doctor Arturo Velasco López. Bueno, aquí ya ingresamos y él nos va a dar una explicación. En el anfiteatro ya platicábamos que ese es un teatro donde se expone. En este caso, vamos a ver, se exponen los... Los cuerpos humanos, partiendo de que es un anfiteatro de anatomía humana, también se complementa con exposición de órganos, aparatos y sistemas. Tengo que reconocer que hemos evolucionado este anfiteatro de una manera mucho, muy importante. Actualmente, superamos más que nada las 800 preparaciones anatómicas. Vamos a ir viendo las 800. ¿Por qué está considerado también uno de los más importantes del país, uno de los más reconocidos y uno de los más, como usted nos está explicando, más de 800? Sí, fíjate que el número uno a nivel nacional, sobre todo, hablando desde el punto de vista didáctico, el primer lugar lo ocupa el Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina del ONAM. Nosotros estamos considerando que somos el tercero o cuarto a nivel nacional. Por la cantidad de piezas que tenemos en exposición permanente, como lo pueden ver a mis espaldas, y por otro lado, por la continua exposiciones que se renuevan anualmente. Por esta razón, tenemos exposiciones de piezas anatómicas, tanto en inclusión con líquidos conservadores, como con algunas estructuras en fresco o en seco. En fresco o en seco, ¿cómo se conservan, doctor? ¿Cuál es el procedimiento? Una pregunta que además puede sonar muy obvia para ustedes, pero nosotros desconocemos. ¿Cómo consiguen estas...? Estas sustancias, fíjate, primero vamos a hablar de las sustancias. Las sustancias es un conjunto de elementos que se combinan y a través de esta combinación ejercen una de acción química que permite detener el proceso de autólisis, es decir, que se pudran los órganos. Esto a través de algunas sustancias, una de ellas básica mundialmente, que es el formol. Es un tratado, un cuidado especial, hablamos de cierta temperatura, hablamos de conseguir estas sustancias, pues de manera a nivel nacional, ¿ustedes las tienen? Sí, contamos con ellas, contamos con el número suficiente de estas sustancias. Debemos de reconocer que tenemos una pila donde guardamos y permanecen los cadáveres, es decir, no los guardamos en refrigeración, la temperatura ideal para la conservación de estas sustancias y de estos tejidos es de aproximadamente entre 28 y 30 grados. Aparte del formol, debo de comentarte que utilizamos alcohol, fenol, esta sustancia fenol, ya una vez mezclada con estas sustancias se convierte en ácido fénico, lo cual impide la proliferación de bacterias y de hongos y esto permite la conservación permanente de estos tejidos. Qué interesante, doctor. Vamos a hacer esta pausa para que regresando de la misma nos diga dónde consigue los cadáveres. Sí, cómo no. Vamos a esta pausa, regresamos con el doctor Arturo López Velasco. Fue en 1961, bajo el rectorado de Eli de Gortari, cuando se pusieron en marcha varios proyectos académicos que le dieron una nueva dinámica en la máxima casa de estudios de la entidad. Así, se iniciaron actividades en la llamada Facultad de Altos Estudios Melchorocampo, en la que se fusionaron las licenciaturas de Ciencias Fisicomatemáticas, Historia, Filosofía y Ciencias Biológicas, además de la Escuela de Químico-Farmacobiología. Fue en este marco de renovación académica cuando se dio el primer paso para organizar el Consejo de la Investigación Científica, creando con ello un proyecto de infraestructura para labores de esta índole, lo que marcaría un gran paso para la Casa de Hidalgo. La Casa de Hidalgo Con dos décadas de trabajo de investigación científica en la Casa de Hidalgo, para 1981, la Universidad Michoacana contaba con numerosos programas apoyados por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Con ello, se publicó un catálogo de investigaciones en proceso que en conjunto sumaron 57 proyectos con el que la Máxima Casa de Estudios del Estado daba cuenta a la comunidad universitaria y a la sociedad del trabajo destacado que se realizaba en este rumbo y que se mantendría hasta la actualidad, siendo parte del Orgullo Universitario Nicolaita. Es muy amplio lo que tenemos que platicar con el doctor Arturo Velasco López, sin embargo nos va a dar ahorita una muestra, muchas gracias nuevamente doctor Arturo, y bueno, veíamos aquí, estamos viendo lo de los pulmones, ya nos explicaba previamente, porque ahorita nos vamos a ir al sistema nervioso, los pulmones, sobre todo para aquellos que fuman, porque aquí hay mis compañeros camarógrafos, a ver, vamos a ver qué es un pulmón con enfisema pulmonar. Sí, primeramente, el tabaquismo es un problema de salud pública a nivel mundial, si hablamos solamente o nos limitamos al país de México, es un problema importante, importante, ¿sí? Y que ataca sobre todo a hombres, y en la actualidad a mujeres en edad reproductiva, ¿sí? Bueno, aquí... ¿Esto es de enfisema? Me nos decía, es... Aquí podemos ver algunos cortes de pulmón, donde vemos estas oquedades o estas cavidades que nos indican la presentación del enfisema pulmonar. Esto es consecuencia de la ruptura de varios de los alveolos pulmonares, donde se lleva a cabo la respiración, la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso. Por lo tanto, estos espacios son muertos, no hay esta función. Al momento de nosotros prender un cigarrillo, se elevan temperaturas mucho, muy importantes, y se empieza a liberar algunas sustancias, lo vemos nosotros a manera de humo. Nosotros médicamente le denominamos hidrocarburos policíclicos. Estos hidrocarburos policíclicos son inhalados por el paciente y llevados al tejido pulmonar. En el tejido pulmonar se fijan, se fijan estas partículas de carbón y se quedan ahí, van algunas células de defensa del cuerpo humano, entre ellos macrófagos, linfocitos tipo T, células CNK, etc. Y tratan de liberar a ese tejido de esta sustancia, una vez más. Es muy tóxica. Es tóxica, es cancerígena, el cigarros sí no sirve para nada, ¿verdad, doctor? Entonces, al momento de que lo fagocitaron, que fagocitaron, que se comieron ese tóxico, fallecen estas células y entonces se van presentando estos cúmulos de carbono, que denominamos nosotros antracosis. Perfecto, esto es de una manera general, allá si nos da tiempo vamos al hígado también. Tenemos aquí la otra parte de la cara, pero algo que nos gustaría centrarnos, doctor, el sistema nervioso. Cuando me dijo sistema nervioso, pues estamos hablando de lo más importante, del cerebro. ¿Qué tenemos aquí? Me dice algo muy importante. Sale Alzheimer, algo que se define el cerebro de los hombres y de las mujeres. ¿Qué tenemos aquí, doctor? Sí, mira, tenemos algunos cortes, algunas preparaciones sobre el sistema nervioso central. Tenemos que reconocer que el sistema nervioso central es una de las estructuras más importantes de nuestro cuerpo y el conocimiento de ello nos permite cuidar primeramente nuestro organismo, nuestro cuerpo y una vez de que haya algún daño, poder limitarlo a tiempo y en ocasiones hasta revertirlo. Si nosotros nos permitimos ver este corte, podemos identificar al encéfalo. El encéfalo está dentro de la cavidad craniana. Para su estudio anatómico, nosotros lo dividimos, fíjate bien, una estructura en la parte superior y de mayor volumen que le denominamos cerebro. Por debajo de él vemos este otro órgano en forma cuadrangulada y le denominamos mesencefalo. Por debajo del mismo y en la parte anterior, la protuberancia. En la parte posterior inmediatamente tenemos al cerebelo. Me preguntabas qué diferencia hay anatómicamente entre el hombre y la mujer. Podemos decir que en este lugar, en la mujer es más grande el cerebelo que en el hombre. ¿Por qué? Porque una de sus funciones es el equilibrio. Por esa razón es la explicación de que la mujer puede andar en tacones a diferencia del hombre. Y la mujer tiene más afinidad al pulso fino, a los cortes precisos y a ciertas maniobras manuales a diferencia del hombre. Es una explicación estupenda por qué aguantamos o portamos los tacones, las mujeres y los hombres no. No, 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 para nada. De acuerdo doctor. Nos vamos a esta que me decía, derrame, ¿es un derrame cerebral o no? Mira, médicamente en esta preparación nosotros le denominamos hemorragia cerebral. Hemorragia cerebral, fíjense, casi en la totalidad del tejido cerebral se localiza. Todo este pigmento negro correspondió en un momento dado a sangre. Entonces, nosotros hay dos eventos vasculares dentro del encéfalo. Uno, isquémico, es decir, que se cierre un vaso sanguíneo y quede sin irrigar una porción del mismo. Otro, que se rompa el vaso sanguíneo y se extravase sangre, como en este caso. Los derrames, la gente que sabe de esto nos dice, los derrames solamente se presentan en el Golfo de México y son de petróleo. Entonces, nosotros médicamente es hemorragia cerebral. Exactamente. Doctor, bueno, muchas gracias. Queremos nada más el Alzheimer, por favor. Tenemos muy poco tiempo, pero nos interesa mucho que les explique, por favor. Sí, si ves en este corte, fíjate, la substancia blanca está más o menos en la misma proporción del resto de la substancia gris. Y si vemos en esta otra preparación, vemos que predomina en forma importante el tejido blanco y el tejido gris, sobre todo, fíjate que los surcos y estas estructuras de forma amamelonada están poco profundas, sí, y en algunas partes muy profundas, con poca substancia gris. Por lo tanto, hay despoblación importante de las estructuras nerviosas. A esto se le denomina Alzheimer. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos quedan muchos temas, seguramente tendremos muchas más pláticas e invitaciones aquí. Le agradecemos mucho a nombre de todo este equipo y felicidades por esta labor que ya lleva este laboratorio 30 años y 23 de hacer... Este laboratorio lleva 23 y 30 años de la Expo Anatomía. Sí, mira, quiero compartirles a ti y a tus televidentes que orgullosamente estamos cumpliendo la 30a Expo Anatomía de la Facultad de Odontología. Y tenemos nosotros en la forma personal 23 años dentro de la Universidad Michoacana como profesores de tiempo completo. Muchas gracias por su visita, cualquier comentario, duda, pueden acudir al mismo y con mucho gusto los podemos recibir. Pues siempre será un gusto platicar con usted, gracias por recibirnos, por esta explicación y también quiero agradecer a mis compañeros, a todo el equipo que está aquí, porque sufrieron un poquito de descompensación con los líquidos. Mi compañera Yuri tenía llanto, ¿es debido a los líquidos, al formol? Sí, a los líquidos, sobre todo el formol, entre otras cosas, ¿verdad? Por otro lado, la impresión de ver algunas estructuras que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Ustedes, nosotros diariamente estamos en esto, por lo tanto, pues estamos acostumbrados. Pues sí, tiene toda la razón, hemos visto cosas inimaginables y no me las quería imaginar y ya las vimos. Pero bueno, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Regresamos, muchas gracias. Fue al triunfo de la Revolución Mexicana cuando a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortirubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917. Originario de la capital michoacana y estudiante del Colegio de San Nicolás, Pascual Ortirubio forma parte de la historia universitaria y los nicolaitas lo reconocen como fundador de la máxima casa de estudios del Estado. Gracias. Pues ya que regresamos de esta pausa, quiero decirles que seguimos aquí en el Anfiteatro de la Facultad de Odontología. La jefa de instructoras es Brenda Olmeda, es con ella con quien vamos a platicar y nos da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Tu labor aquí, Brenda. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, yo soy la jefa de instructores de aquí del Anfiteatro. Trabajamos conjuntamente con 11 instructores aquí en el Anfiteatro para llevar a cabo las actividades que se realizan aquí. Una de ellas, y claro, es para realizar las clases a los alumnos de primero y segundo grado. Se imparten ocho clases a primer grado y ocho clases a segundo grado. También llevamos otras actividades, entre ellas un programa de tutorías, donde se les brinda asesorías a los alumnos de la facultad de cualquier tema que ellos gusten. Tenemos alumnos de cuarto y quinto que vienen a solicitar tutorías, entre ellos pares craneales, trigémino facial. Y aquí se les explica con disecciones, tanto en seco como en líquido formal. ¿Se enfocan más, me decía el doctor Velasco, a cuello y a cerebro? Sí, cabeza y cuello principalmente. Sí, mire, las primeras ocho clases de primero son de anatomía humana en general. ¿Por qué? Porque el odontólogo tiene que conocer la anatomía humana en general, porque trabajamos con personas, con vidas, con humanos. Las clases de segundo ya son más enfocadas a cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque ya viste lo general, ahora vamos a ver el área que te toca, o sea, lo que más te enfocas, que es cabeza y cuello. Esa es una de las preguntas más recurrentes que aquí te hacen, tú que llevas ya una experiencia importante en este anfiteatro, Brenda. Sí, pues siempre nos comentan, oye, ¿por qué aquí ustedes con esto? Ustedes son odontólogos y nada más se enfocan a la cavidad oral. ¿Sabes qué? O sea, vuelvo a lo mismo, trabajo con personas, trabajamos todos con personas. Entonces, nosotros enseñamos, nos gusta enseñar, por eso estamos aquí, por eso somos los instructores de los alumnos. Entonces, nosotros conjuntamente, todo el equipo de instructores, llevamos a cabo esas clases para los alumnos. De manera personal, Brenda, ¿cómo decidiste tú? Yo quiero ser instructora, yo quiero, además de que tú estudias aquí en esta facultad, decir, yo voy a enseñar, yo quiero aportar. ¿A qué, cuál fue tú? Pues la verdad, me gusta mucho, me gusta mucho todo esto, todo esto de la anatomía. ¿Sabes qué es mi área? Entonces hay que conocerla, ¿sí? Y todo esto de ver parte por parte del cuerpo humano, personalmente es muy apasionante. Ver cómo funciona tu cuerpo, qué hace tu cuerpo para que estés bien y tú no te das cuenta. Entonces, que tú aprendas todo eso y transmitirlo es genial. Es más, entran los alumnos con la cabeza hecha bolas, con todo lo que estudiaron y salen de aquí ya más despejados. Tú solucionas esas dudas y eso para ti te da una gran satisfacción. Te alimenta. Brenda, muchas gracias, muy amable, te felicitamos por esta labor. Y gracias por tu atención a nombre de todo este equipo. Gracias. Estamos con Jesús Alfredo y él es consejero técnico, consejero universitario y además ya va de salida de su facultad. Es uno de los instructores de aquí, de la facultad. Jesús, ¿cómo te sientes? Danos un panorama de todo lo que fue estos años de enseñanza. Danos la aportación que tú has dado y sobre todo lo que te deja tu facultad. Muy buenos días a todos. Pasar por aquí, por el anfiteatro de nuestra facultad de odontología, pues para mí fue un honor, ya que de ella aprendí muchas cosas de lo que se imparte dentro de las materias, ya que uno refuerza todo lo que los doctores te enseñan, por así decirlo. Y aparte de ello, tú tienes la afinidad de enseñárselo a tus compañeros, brindándole todo el conocimiento que tú adquieres sobre esto, ya que en nuestro anfiteatro todo lo que aprendemos sobre anatomía, no solamente es enfocado pues a la cabeza, el cuello, a la boca, sino va todo relacionado con todo. Sin duda un aprendizaje. Nos hemos quedado con mucho agradecimiento, pero sobre todo con todo mi equipo lo compartimos, con mucho aprendizaje. Nuevamente repito, porque sí es una enseñanza y es una enseñanza que se te queda grabada, Alfredo. Eso es importante. Sí, para siempre y para todos los que quieran venir a conocer y a retroalimentarse, son bienvenidos. Amfiteatro de la Facultad de Odontología. Con esto ponemos punto final a nuestro programa. Es una edición especial a la que hicimos en el Amfiteatro de la Facultad de Odontología, que ya lo escucharon de parte del doctor Arturo Velasco, de parte de Brenda, de Jesús Alfredo. Pueden venir a visitarlo sin problema en los horarios habituales. Muchas gracias, soy Arer y Sánchez, a nombre de todo este equipo, camarógrafos, de mi compañera Yuri Servín, de todo el equipo de producción. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!